¿Qué te ha gustado más de Guanajuato? ¿Qué te ha gustado más de Guanajuato? Todo, excepto lo de la sal de torturas y las momias. ¿Y a ti? Todo el viaje. Expresiva y extensa. A mí me ha gustado mucho el estar con ustedes, andar paseando y ver sus reacciones cuando prueban cosas o cuando ven cosas y sobre todo haber visto la reacción de Ceci en Dolores y Dan. ¡Aquí se dio el grito de independencia! Hoy es nuestro último día en la ciudad y yo lo que tengo ganas es de caminar y le propongo a Ceci que bajemos del hotel caminando. Creo que es una de las mejores maneras de conocer Guanajuato caminando. Y Carlos dice, vamos a caminar, está aquí cerquita, es pura bajada. Pues sí, pero no me puse tenis, me puse huaraches, entonces yo no quería caminar. Como les decía, es una de las mejores formas de recorrer Guanajuato caminando, excepto si vienen así. Yo dije. Así no. Porque cómo voy a estropear mis huaraches de peyote. Peyote, patrocíname. De repente llegamos a la plaza de Cervantes, donde están unas estatuas muy bonitas de Quijote y Sancho Panza. Que es una placita así chiquita, como un parquecito. Y ahí en algún momento se hacen representaciones del Quijote, sobre todo en el Festival del Cervantino. La piedra de Don Quijote y Don Pancho Gordo. Sancho Panza. Vamos caminando por uno de los callejones y de repente vemos un callejón que se llama El Tecolote. En la época de Miguel Hidalgo, en 1810, el callejón del Tecolote era la única entrada. Entonces, por ese callejón entró Miguel Hidalgo con todo su ejército, todos los insurgentes, para tomar la lónica de Granadita. Y justamente ahí en el callejón del Tecolote hay otra de esas cabezas de águina que marcan la ruta de independencia. Ahora llegamos a un lugar que para mí significa mucho porque ahí, en ese lugar, en el 2017, yo tomé un curso de guionismo dentro del Festival de Cine Internacional de Guanajuato. Donde uno de mis cortometrajes que escribí quedó seleccionado. Había pinturas de Don Quijote de la Mancha. Y en vez de tener un casco, tenía un plato. Había Don Quijote con muchos libros, haciendo que se puso loco y quería ser un caballero. Seguimos caminando por las calles de Guanajuato y ahorita nos vamos a encontrar con uno de los lugares más emblemáticos de Guanajuato. Mi hijo Gael, emocionado por conocer el interior del Teatro Juárez, ya estaba cerrado. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues nos pusimos a chacharear. El señor me dijo que puedo pagar con tarjeta. ¡Que es malo! ¡Muy malo! Charen, ¿y entonces vas a querer un sombrero como éste? Sí. Ay, ay, ay. Así está el sombrero ahorita. Tenemos grandes expectativas de este sombrero, Zoya. Sí. ¡Gracias! 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 Nos encontramos a un saltamontes café. Lo que queríamos hacer es llevarse a los árboles y él se quería quedar ahí. Cuando vamos llegando al Pípila, me acuerdo que en uno de los puestecitos por ahí, vi que vendían unas guacamayas. Bueno, antes de irnos de Guanajuato, tenemos que probar, bueno, yo lo voy a probar, las famosas guacamayas. A ver qué tal, ya. Lleva aguacate, chicharrón de puerco, salsa mexicana, limón y sal, de su huevo cocido si gusta. ¿Sí? ¿Qué tan picorra está la salsa mexicana? Más o menos. Más o menos. Ok, y denme una. Más o menos. Es rica y sabrosa guacamaya. Eso, desde Guanajuato para el mundo. Vengo aquí con mi guacamaya. Más fuerte. Qué fuerte. Quiero una bocota. Qué delicioso. De verdad que no se pueden perder a comerse una guacamaya cuando vengan a Guanajuato. Delicioso. ¡Qué delicioso! 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 Cuando bajamos el funicular habían unas casitas y luego hicieron esta gorra que tuvimos que esperar y luego ya regresar dice mi nombre Carmen Sereni mira todo aquí todo muy bonito Soyla, muchas gracias si, gracias a ustedes si quieren un buen sombrero aquí en Guanajuato vengan con Soyla aquí al ladito del Teatro Juárez gracias hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gayl! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salga Galli! Y aquí es pura subida Última subida nada más venimos Galli y yo Ceci y Sereni se fueron en el Uber Estamos en el callejón Tamescuítate, pero ya me lo llegamos. Ya llegamos al siguiente hotel. Aquí realmente nada más vamos a dormir un par de horas. Nuestro vuelo sale a las 5 de la mañana, entonces tenemos que estar en el aeropuerto a las 3. Pero aún es un poquito temprano, el hotel tiene alberca, los niños se quieren meter. Realmente este viaje ha sido grandioso. Ya la verdad me ha divertido bastante ver cómo reaccionan los niños ante estos nuevos escenarios. Y que traen un antecedente porque antes de que llegáramos, Ceci ya le había mostrado algunos videos de algunos lugares de aquí, un poco de la historia. Me encantaron mis vacaciones, pero lo que más me encantó de Guanajuato es la nieve. A mí me gustaría ir a Guanajuato una vez más para ver otra vez todo. Hicimos un viaje exprés, nunca habíamos tenido un viaje exprés en familia. La oportunidad de presentarle a los niños lugares que tienen un significado histórico, a lo mejor ellos no lo van a ver ahorita con los mismos ojos con los que los veo yo o los vería un adulto. Porque no son cosas que necesariamente les llaman la atención, pero ver cómo poco a poco algo puede despertar su curiosidad y que eso posiblemente les impulse a conocer un poquito más sobre ese lugar o sobre su historia, pues es un momento padre para presenciar. Guanajuato es una ciudad muy bonita y el estado de Guanajuato se me hace muy bonito. Tres días no son suficientes para conocer todo, pero alcanzan para conocer las cosas más importantes, salir de la rutina y pasar lo que uno busca, pasar momentos en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!